Esta mañana los abogados defensores del pueblo se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1013. Según el doctor Julio Montenegro, se debe especificar qué beneficios conlleva para el Estado la adquisición de la empresa que fue recientemente sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Hoy hemos introducido un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1013, la que básicamente se intitula Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de Combustible y Productos Derivados del Petróleo a la Población Nicaragüense, publicada en la Gaceta de Aéreo Oficial número 239, con fecha del 14 de diciembre del año 2019. Lo que popularmente se conoce como el traslado de los bienes de una empresa privada, que así denominamos nosotros, que tiene que ver con los petróleos del ALBA, y que fueron en este caso tomados o fueron prácticamente asumidos por el Estado. Sobre eso hay algunas preguntas que nos hacemos nosotros, porque aquí prácticamente con esta decisión se están violando los artículos 5, 6, 131, 182 y 183 de la Constitución Política. Y sobre todo, pues nos preocupa sobre la situación de los activos o el capital que esta empresa tenía a nivel privado y que ahora ha sido trasladado al Estado. Montenegro afirma que es necesario se despejen las dudas sobre el trasfondo de activos al momento de pasar a la propiedad pública para saber si esto realmente beneficia o afecta al Estado. En este caso hay una presentación de la ley ante los diputados de la Asamblea Nacional, pero sobre esto tendríamos que ver el acta de junta directiva de los asociados que autorizaran dicho traslado del patrimonio de operaciones en general de la empresa DNP al Estado. El balance general financiero de DNP periodo 2007-2019, el Estado de resultado financiero de DNP periodo 2007-2019, entre otras situaciones que estamos planteando como puntos que son claves para saber si efectivamente las condiciones en que el Estado está recibiendo estos bienes le benefician o le afectan. Porque el conocimiento o la noticia que se tenía por parte de la sociedad nicaragüense es de que esta empresa era privada, porque de un momento a otro pasa a ser parte del Estado. ¿Qué es lo que está asumiendo el Estado? ¿Tiene alguna ventaja para el Estado? ¿Está asumiendo capitales? ¿Está asumiendo ganancias? ¿O está asumiendo una empresa que más bien le puede generar pérdidas? Esa es la situación, el motivo por el cual nosotros estamos recurriendo hoy temprano por la mañana sobre este punto. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.